Se invito a todos ustedes que se adentren a este bello arte del danzón Que se metan, que sientan, que conozcan Que pongan una melodía cualquiera que sea Que se dejen deslizar al piso Que sientan los pies al suelo Que vaya la música de la piel hacia adentro Y que vaya saliendo poco a poco esa posibilidad de bailar El bailar nos va a llevar a un estado de salud, una calidad de vida Cada vez más óptima, una relación intrapersonal Y con la sociedad de una forma cambiante Seamos agentes de cambio a través del baile Si se puede ¡Gracias! 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 Esa música tan hermosa que aunque no lo bailemos Y nos sentemos a escucharla y a ver bailar Es suficiente para tener un espacio muy bonito en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!